Se aprobaron las propuestas de pasantías educativas para estudiantes del último año de escuelas secundarias, en este caso. Se aprobaron 27 propuestas, lo cual es un número muy importante. Después de la pandemia, donde tuvimos que suspender el programa de pasantías educativas, todos los departamentos presentaron propuestas. Hay lugar como para 300 estudiantes, más o menos, de escuelas secundarias de nuestra ciudad y la región. Así que, bueno, ya empezamos con la difusión de las propuestas a los centros educativos. Los centros educativos invitamos a todas las escuelas que estén interesadas en que sus estudiantes participen de las pasantías educativas, que nos escriban a vinculación.exa o se comuniquen al interno 533, donde vamos a estar ahí resolviendo las dudas y acercando información de cada una de las propuestas. Siempre tienen muy buena aceptación estas propuestas de pasantías. Es un proyecto que nos importa mucho sostener porque tiene muy buena recepción en las escuelas. Las escuelas están ansiosas por ya recibir la información y estar preinscribiendo a sus estudiantes. Siempre la oferta es menos que la demanda. Siempre tenemos que... quedan chicos sin la posibilidad de participar. Así que mientras más podemos trabajar en hacer crecer el proyecto, bueno, mucho mejor, porque es algo muy demandado por parte de las escuelas secundarias. Y para los chicos es una experiencia de un poco jugar a ser estudiantes universitarios por un rato. y los ayuda mucho a definir un poco, precisar sus expectativas acerca de las carreras, ir delineando sus proyectos de futuro en relación a sus intereses en la escuela secundaria, pensando en carreras de ciencias exactas y naturales.